estudiantes buenos días bienvenidos a una nueva jornada de trabajo empezando un nuevo día día lunes que todo sea éxito en todas las materias les deseo mucha suerte en sus evaluaciones permanentes que realizamos y que se pongan al día en todo lo que tienen que ponerse el día en actividades tareas y pues que esta semana sea de mucho éxito positiva fructífera fructífera provechosa en nuestro proceso de enseñanza aprendizaje suerte estudiantes toda la semana con en todas las las asignaturas y con cada docente hoy día vamos a a empezar con el himno nacional por favor frank luis niña ashley satama enciendan cámaras les voy a esperar hasta que por favor las enciendan me escuchó luis fran ya les voy a tener que sacar de esta reunión porque no me escuchan frank tiene que justificarme tu representante que tienes problemas demanda un audio o me timbra por favor listo nos ponemos de pie para el himno estoy viendo isaac ángel todos de pie voy a compartir pantalla posición posición y y y y y ¡Gracias por ver el video! 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 ordoñez marcelo marcelo ordoñez paredes daniela y la bianca quimis lisbeth reinoso alison si esta ya le puse niña rodríguez andrés presente sánchez queira si estaba allá presente está satama es ley presente sevilla frank presente si van de ángel presente tu apanta alexandra veloz alanis presente yanes damaris presente beltrán martín buitrón michael presente suárez abigail suárez noemí presente listo estudiantes están 23 estudiantes suerte en este día y que todo sea éxito que nos vaya muy bien si ya conversamos con respecto a mi evaluación más luego que nos toque suerte adelante miguel estamos listos buen día muchachos esperando esperando como siempre que se encuentren bien recuerde la segunda hora de de química tendremos nuestra evaluación que es el día miércoles si y el día viernes a la segunda hora tendremos nuestra prueba de física si igualito que el parcial anterior si póngase pilas hasta si avanzamos sería hasta esta clase si la evaluación así que por favor estudie no se olvide que la mejor guía que usted tiene son todas las páginas del libro que hemos hecho si pilas con eso recuerda que también le mandé un tipo cuestionario pues ahí también hay preguntas importantes ahora que tema nos toca hoy muchachos por favor saque su saque su cuaderno y nos toca de título grande grande los hidrocarburos los hidrocarburos profe podría levantarme a ver mi cuaderno si apure apure qué significa los hidrocarburos ¿alguien? mire como siempre le he dicho para cualquier cosa muchachos analice primero el nombre que le pone mirará antes de escribir lo demás yo tengo que analizar el nombre y si usted se da cuenta aquí hay dos palabritas hidro de hidrógeno y carburo de carbón de carbono entonces se puede decir que los hidrocarburos son los cuerpos más simples de la química orgánica ¿sí? ¿por qué? porque están formados de hidrógeno y carbono son los dos elementos ¿sí? entonces aquí vamos a hacer un pequeño cuadrito ¿ya? los hidrocarburos se clasifica en alifáticos y aromáticos recuerde que ya vimos que son alifáticos y aromáticos ¿sí? se acuerda que alifáticos eran cadenas abiertas cadenas de ramificadas y que también habían anillos ¿sí? y se acuerda que los aromáticos eran cadenas cíclicas con un anillo en su interior ¿sí? ¿se acuerda de eso? ya entonces mire aquí vamos a ver eso ahora los alifáticos pueden ser entonces aquí vamos a poner los alifáticos pueden ser ¿sí? cadena abierta y cíclicos cadena abierta o cíclicos ¿sí? en la cadena abierta está la cadena principal y la cadena ramificada no se olvide entonces la cadena abierta son lo que vamos a estudiar ah no dos nomás perdón saturados e insaturados saturados e insaturados ¿sí? y esto también ya vimos ¿se acuerda? que ya vimos que es un saturado y un insaturado decíamos que el saturado es el que tiene todos los enlaces simples ¿sí? todo enlace simple y que los insaturados son los que por ahí tienen un enlace doble un enlace triple o dos dobles o tres triples pero ya no todos son simples ¿sí? acordarásse de eso por favor entonces nuestra última división nos dice que saturados se dividen en o son los alcanos ¿sí? y los insaturados no me alcanza acá serán los alquenos y los alquinos entonces pilas ¿sí? los hidrocarburos se componen de dos o están construidos de dos elementos químicos el hidrógeno y el carbono ¿sí? estos a su vez se dividen en dos grandes grupos alifáticos y aromáticos los alifáticos pueden ser dos cíclicos recuerde que su cadena es cíclica se cierra o su cadena es abierta su cadena es lineal o ramificada ¿sí? en la cadena abierta hay dos tipos de formaciones los saturados y los insaturados los saturados que tienen todos los elementos que forman tienen enlace simple ¿sí? y los insaturados que uno de sus elementos tiene un enlace doble o un triple y ahí es cuando vienen los alquenos y los alquinos ¿sí? los para mayor resumen por ejemplo estos alcanos enlace simple ¿sí? estos alquenos por lo menos un enlace doble y los alquinos un enlace triple ¿sí? aquí solo es uno ¿verdad? ¿sí? pues no se olvide esta semana así mismo yo le de pasar hasta ahí copien ¿sí? de ahí lo que ya venimos yo le de pasar igual un resumen para que usted lo vaya leyendo y lo vaya pasando a su cuaderno ¿sí? le mandaré igual hacer una página del libro igual le quiero mandar hacer un cuadrito de un montón de alcanos que hay para que usted al rato de pasar se da cuenta lo importante que es irse grabando ¿sí? entonces vamos a empezar ¿por cuál vamos a empezar? por los alcanos ¿sí? entonces después de este cuadrito ponga de título grande alcanos o hidrocarburos saturados ¿no es cierto? entonces alcanos o llamados hidrocarburos saturados saturados ¿en qué parte de la en qué lugar se escucha hidrocarburos? ¿a dónde ha escuchado usted hidrocarburos? Jiménez ¿dónde se escucha? dicen la verdad no le he escuchado la palabra ah cuando dicen un hidrocarburos no 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 recién que hubo una super huelga porque iban a subir algo ¿se acuerda? que iban a subir para los gases dicen para el gas para el gas ya pero ¿se acuerda que hubo una revuelta? un paro nacional la gasolina ya muy bien ¿se acuerda que el paro era por la subida o el aumento de los hidrocarburos? ¿sí? y lo que más nosotros vemos es de este tipo que dijo Paredes la gasolina ¿sí? el diéselo el querex que ya casi no hay eso parte de aquí hidrocarburos ¿sí? los espilas con eso es decir que los hidrocarburos ahí póngale un asterisco provienen del petróleo ¿sí? provienen del petróleo estos hidrocarburos ¿sí? hay algunos gases líquidos por ejemplo el hidrocarburo que usted tiene en su tanque de gas los que todavía tenemos gas ¿sí? ¿se acuerda que yo ya le conté que era eso? este es mi tanque de gas ya paredes ¿qué contenía el tanque de gas? no sé ¿se acuerda que ya lo enseñé el otro año? bueno hace dos años creo ¿alguien se acuerda? suena chistoso pero ¿qué tiene el gas adentro? no es líquido de petróleo ya muy bien ¿pero qué es en realidad? ya mirará no mirará la típica profe pero si es que es gas tiene gas ya 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 muy bien ¿pero se acuerda que yo le decía que dentro de este tanque de gas hay agua o sea hay un líquido ¿sí? dentro de esto hay un líquido ¿sí? es un hidrocarburo líquido líquido pero al momento que usted abre la válvula este líquido se transforma en gas ¿por qué será? ¿alguien se le ocurre? o alguien ha visto que el tanque de gas en algunos casos sabe estar bien frío es más en algunos casos el tanque de gas sabe tener hielo en la parte de acá abajo cuando hacen en cocinas de industriales no sé si alguien ha visto ¿qué es lo que pasa muchachos? dentro del tanque hay un líquido pero al momento que sale se hace un gas ¿y por qué pasa esto? por el cambio de temperatura aquí adentro está mucha presión ¿sí? y a otro tipo de temperatura que nosotros no nos damos cuenta y al momento que sale se hace gas para que usted me entienda los chicos que son los que más ocupan cuando usted se compra un ax ¿sí? se ha visto que el ax cuando usted lo aplasta el dispensador ¿qué sale? sale en forma media gaseosa ¿no es cierto? pero si usted le mueve usted le mueve al ax ¿sí o no? que suena como que está lleno de agüita porque está lleno de agüita ¿sí? lleno de perfume ¿sí? y adentro de eso hay un montón de presión por eso no sé si he escuchado o ha leído que dicen estos envases no exponer al fuego ¿sí? o no hacer un hueco porque dentro está a mucha presión haga cuenta más o menos que es como cuando usted tiene una cola usted le bate le bate le bate la cola ¿sí? y le tiene ahí si alguien hace un huequito ¿qué pasa? sale expulsado ¿sí? lo mismo pasa con este tipo de de artefactos si alguien le acerca mucho al calor o alguien le hace una perforación vea tranquilamente puede estallar ¿sí? pero aquí viene la primera la primera cuestión importante antes de empezar el tema si algún día usted tiene un problema con un tanque de gas y el tanque de gas se incendia ¿sí? se empieza ¿qué tiene que hacer? primero no se desespera segundo ¿se acuerda que ya hemos visto el triángulo del fuego? eso también creo que vio en participación ciudadana vio con el CAPI ¿sí? ¿qué necesita el fuego para para vivir? sería la palabra correcta reinoso ¿qué necesitaba el fuego para vivir? ¿oxígeno? ya muy bien el oxígeno si el fuego necesita el oxígeno el oxígeno es subtóxico ¿sí? si no hay esa tóxica oxígeno no existe el fuego entonces hay mucha gente que se que se altera ya salió por aquí ya se fue a otro lado ya quiso botar agua ya salió corriendo no sabe qué hacer ¿qué tiene que hacer usted? usted es más maduro más centrado ¿sí? solo tiene que taparlo coge una toallita mojada media grande y tapa es más tiene un huequito el tanque de gas ¿no? ¿cuál es la idea? tapar ese hueco y aunque sigan saliendo llamas por eso tiene que estar mojada la toalla para que no le queme pero el momento que usted extingue se apaga todo y el tanque de gas no explota ¿cuándo el tanque de gas explota? cuando al tener mucho fuego y que no han controlado empieza a calentar y empieza a calentar hasta provocar una fisura en el tanque de gas esta fisura hace que por aquí mire como la cola le hace un huequito y ahí sí obvio esto explota es más el tanque de gas explota de adentro hacia afuera ¿sí? ¿por qué le estoy contando esto? porque es importante saber ¿sí? es importante saber yo como digo todo lo que estamos aprendiendo tenemos que aplicar a nuestra vida diaria y saber que hay conceptos que nos sirven en nuestro diario vivir y me parece que este este es algo importante por ejemplo cuando le sale el hielo que yo le contaba es porque se presuriza demasiado rápido es decir hay un cambio pero así ¿y por qué pasa eso? porque por lo general cuando pasa eso es cuando usan una cocina industrial ¿sí? recuerde que una cocina industrial provoca que el gas salga mucho más rápido y a mucha mayor presión ¿sí? entonces me voy a inventar si en una cocina normal ¿qué sé yo? se demora una décima de segundo en llegar mande es hora y te mando el hospedador ya estás de hospedador ya me tengo que ir a clase ya subirás la grabación Jimenita listo se cuidan muchachos hasta la próxima ya entonces mire